¡Hola! Bueno, ya llegamos al hotel, les enseño cuál es. Es este de aquí, azulito, ascona se llama. Tiene ahí piscina y jacuzzi o piscina para niños, no sé qué será eso. Ahí está la piscina, tiene aforo también. Me da loco de vergüenza. Está bien, no es muy grande, pero está bien. Y luego tiene el barcito aquí, está poniendo el fútbol. Y ahí está la piscina. Este es el asentón. Aquí salimos al pasillo. Tiene moqueta. Es un pasillo largo con puertas. Y entramos. Y esto es todo, amigos. Tiene la cama, está doble. O sea, no es doble ni siquiera, son dos camas individuales. Y esta de ahí, yo diría nada. Una mesita de luz, una ventana, un escritorio de Ikea, nuestras porquerías, la televisión. Aquí hay un pequeño sofá, los zapatos, el espejo, un armario empotrado y el baño. El baño está reformado, está chulo, el baño me gusta. Con todas nuestras porquerías. Ahora nos vamos a comer un helado. Se nos está derritiendo porque lo pusimos en una neverita de las que se enchufan al coche, que era de mis padres, pero ahora es mía. Y no funciona, o sea, no... Sí que mantuvo fresco un poco, pero el helado se derritió. Así que nos vamos a comer el helado y ya nos empezamos a cambiar. Y ahí pueden apreciar que hay viento. Pueden ver que el helado se derritió. Está líquido totalmente. Está un poquito fresco todavía. Es más para beber que para... Ya estoy duchada. Y me voy a cambiar, les voy a enseñar algo. Me compré esta braga faja de Aliexpress. Está muy, muy buena. Evidentemente me la pongo con bragas debajo. Y me he puesto medias porque no hace mucho calor precisamente. Y bueno, vamos a empezar a maquillarnos, si les parece. Creo que no me van a ver como muy bien. No tengo tiempo de... Entonces estoy poniendo la cámara como puedo ahí. Voy a empezar desinfectando las brochas. Estas son imitaciones a las de Real Technique. Porque como que no refiero mucho de sus procedencias. Creo que ahí está mejor. Entonces voy a empezar por el tónico. Y mientras tanto les voy a contar lo de la Nari. Yo, cuando era chiquita, me caí de morros. Que al suelo, desde el carrito, el cochecito de Argentina. Voy a probar este que lo compré otro día. Mineral 89 de Lechi. Es un concentrado, supongo que es un serum. No ponen exactamente que es un concentrado. Yo lo voy a usar como serum. El caso. Ah, y también me compré lo mismo, pero para los ojos. Me caí de morros. Me rompí el tabique. Lo tengo desviado para un lado. Si no, yo sería Nari una peregrina. Y en consecuencia de eso, respiro más. Fui al médico hace como año y medio ya. Me encanta. Es mejor esto. Es mejor que el serum de Berroshe, que tanto me gusta. Fui al médico y me metieron una camarita por la nariz. Y me dijo que tengo los cornetes como muy grandes. Entonces, eso afecta también a que me pase poco aire. De modo que decidió que primero lo que íbamos a hacer era quemar los cornetes, reducirlos. Y después, si vemos que eso no funciona para que respire mejor, íbamos a hacer lo de operar el tabique. Me llamaron, no sé, el miércoles pasado, eso creo. Me dijeron, bueno, a mí me llamaron. Me llamaron, pero como yo estaba durmiendo o yo estaba algo de que no se podía coger el teléfono. Hablaron con David. Que fuera el sábado hacerme la PCR para operarme el lunes a las 3 de la tarde. Y eso ese día estaba de mañana en el trabajo. Así que por las dudas le dije a mi jefe que me iba a operar y que el otro día si me encontraba mal no iba a ir. Y bueno, pues nada, le dije eso. Me operaron, tardaron nada. O sea, 15 minutos en operarme, creo que tardaron más en prepararme y en lo que esperé para que me atendieran que lo que tardaron en hacerme la operación. Y bueno, ese día muy bien, no me dolió nada. El siguiente día también muy bien, no me dolió nada, pero al tercer día me empecé a levantar con muchos dolores de cabeza. O sea, no es un dolor insoportable, pero es un dolor de cabeza. Y también me empecé a doler todo esto de aquí y siento como que me duele esta parte de la mandíbula, la parte de arriba de los dientes. Y es como todo en esta zona concentrado, un dolor constante. Me dieron un spray nasal con agua marina para descongestionar la nariz, que me la descongestiona súper bien. Pero también se me tapona un montón la nariz. Entonces tengo que echarme muchas veces al día eso y claro, en el trabajo no puedo. Después tengo esta cremita que es cicatrizante con antibiótico y paracetamol para el dolor de cabeza que ya, como les digo, no me hace nada. Me duele igual la cabeza. Vamos a empezar a maquillarnos. Me eché la crema que compré el otro día, la de Frudia. Voy a usar un serum iluminador. Voy a ir un poco rápido porque es tarde. El caso que me estoy empezando a encontrar mal, me duele si me estoy tocando y me duele. Es una molestia constante, mocos con sangre todo el santo día. Se amenazan cascaritas, entonces te tira la piel. No puedes gesticular mucho con la cara porque te tira la piel. Es bastante incómodo. Esto me va a durar bastante tiempo por lo visto. Así que nada, me toca esperar. De base voy a usar la de Estilauder. Y bueno, la gente me dice que yo respiras bien. Y yo digo, pues no, no respiro bien todavía. Está eso todo inflamado por dentro, así que todavía no respiro bien. Y va a pasar bastante rato hasta que se me desinflame todo y pase el aire bien. De hecho, pues, respiro fatal. Si salgo a la calle encima con la mascarilla, me ahogo. No puedo ir al gimnasio. No puedo hacer nada, básicamente. Porque me ahogo. Hace calor y no puedo respirar. Me pongo la base y la esponjita que como ven, bastante grande está ahora. Bueno, perfecto. La verdad es que no veo mucho porque no tengo muy buena luz. Pero bueno, mientras esté pasable el maquillaje, entonces ya está la base. Ahí, rapidito. El corrector de Yves Rocher. Ahí, bien concentrado. Que hoy tengo muchas agujeras porque me levanté a las 5 de la mañana. Hoy es sábado todavía y me tocó trabajar. Y a las 5 de la mañana yo ya estaba al pie de caña. Así que dormí solamente 5 horas porque a veces... Antes estuve preparando una pizza para traer, que al final solo comí yo. Y bueno, la esponjita no está mal. Es como la más blandita del mundo. Está bastante dura, pero no está mal. Me gusta. Voy a poner un poquito del Born to Glow de NYX. Ahí más que nada donde tengo como más oscura la ojera. Me voy a hacer las cejas. No traje cepillito para peinarlas. Así que nada. Así nomás. Voy a usar la pomadita de Cricot. Simplemente voy a rellenar un poquito. No veo tan lejos. Lo bueno es que nadie me va a ver tan de cerca como para ver lo desastroso que pueda llegar a ser este maquillaje. Bueno, ahí más o menos. Ven la diferencia que esto está un poco más definido. Qué bronca me da haberme olvidado de las brochas. Mira que cuando me levanté dije, ay las brochas. Las tengo que preparar. Pero al final me puse a prepararme para ir a trabajar. Ya me difuminé eso. Voy a usar polvo para sellar un poquito. Solo esta zona. Es un poco dura la brocha. Yo diría que más para base que para polvo. Pero de contorno uso esto. El Satin Touch de Essence. Ahí marcamos un poquito el contorno. Se me pone la mascarilla encima. Esto aquí. Esto aquí. Un poquito al costado de la nariz. Así rapidito. Y voy a maquillarme los ojos. Solo tengo esta brocha que es muy grande para esto. Pero no pasa nada. Creo que yo hasta más que eso no voy a hacer porque si no me voy a hacer un enchastre. No da para más esta brocha. Bueno, tengo esta pequeñita pero no hago nada más. Ay, con esta paleta que no dije nada. Es la de Essence la Jojojo. Es de Navidad de hace dos años. Me está quedando más marcado un ojo que el otro. Sí. Ahí está. Lo que sí no voy a poder es pintar por abajo. Bueno, voy a usar la brocha de las cejas. Y voy a pintar a ras. Y me estoy dando cuenta de que no trae highlighter. Pero bueno, no pasa nada. Voy a usar este de aquí que es como un cobre bronce raro. Voy a usar esta brochita. Bueno, ahí estaría más o menos. Paso el iluminador. Voy a usar el de W7, el Very Vegan. Voy a hacer este gesto de tirar hacia atrás. Me duele la cara. Me duele la cara por todo. Ahí está. Un poquito en la nariz. Un poquito aquí en el arco de la ceja. No sé qué tal se vea este maquillaje a la luz del día natural. Y con la brocha esta, la de cejas. Voy a tomar el color más oscuro que encuentro. Y voy a hacer una especie de delineado. O al menos a ras de pestaña. Que es que no pigmenta mucho. Voy a probar de esta paleta. Este de aquí, el morado oscuro. Que sí, pigmento un poquito más nada. Sí. Ahí más o menos. Voy a usar máscara de pestaña de Ives Rocher. Solo una capa. Puesto a la máscara de pestañas. Voy a usar estas pestañas postizas. Para las pestañas. Son de Primark. Las compré el día que estemos a Madrid. Voy a ponerme nada. Dos o tres al final. Y el pegamento que uso es el de Ilure. Que no me termina de gustar. Dicen que está bien. Pero eso lo dudo. Bueno, me voy a poner las pestañas. Me voy a pintar los labios. Y ya les enseño el resultado final. Ya estoy. Ignoren el desastre de atrás. Vi el ruido del fondo. Ya estoy maquillada. Este es mi maquillaje. Las pestañas me quedan un poco raras. Pero bueno, es porque no tengo el eyeliner hecho. El labial es el Amazonian de los Mate X. Y vamos a ir en el coche. Porque si no me dan las patas para ir andando hasta ahí. Son 800 metros. Pero hay que ir y volver. Me he puesto pendientes de perfume. Mis peros son de locas. Tengo una trenza hecha. No se ve mucho. Y vamos al sitio ese del final. Si hay sitio, claro está. Que me va a ver mucha gente. Bueno, como ven la terraza está a tope. Me apunté ahí. O sea, me bajé del coche. Porque David se fue a aparcar a buscar el sitio para aparcar. Porque es imposible. Y yo vine a apuntarme y a esperar. Porque hay que esperar ahora a que nos den mesa. Por suerte no tenemos prisa. Así que puede tardar hasta una hora si quieren. Que vamos a esperar. Bueno, ya nos sentamos. Tardamos como 40 minutos en sentarnos. Tomaron la bebida. Ya nos tomaron bastante la bebida. Muchísima gente. Y no está muy organizado el sitio. Pedimos dos bajosquesas. Una empanada y patatas picas. Y en cero coma llegaron las patatas y el refresco. O sea, que guay. Tienen buena pinta estas patatas. Tienen en dos salsas. No sé qué será esto. Tiene pinta de que pica. Y esto tiene pinta de ser alioli o algo así. Lo único que hay un poco de hacer notar es que no te traen cubiertos. O sea, comes con las manos. Esta salsita blanca es alioli. Y esta dice la de que es tomate picante. No me gusta. Esta pica bien. Te lo he dicho. Es frita. Pica mucho. ¿Una empanadita? ¿Una tarpa natural? Gracias. Pedimos una empanada. Solo había dos opciones. O de tercera o de post. Aquí está la empanada. Es frita. Está claro. Cuando es frita tiene sabor y hojitas la empanada. Terminamos de comer unas patatas. David, ven aquí. ¿Qué puntuación le baja las patatas? 500 empanadas. Son patatas de bolsa, está claro. Yo creo que las venden en Mercadona. Son de estas así. Así. Y la salsa también. Parece salsa comprada. Porque la alioli es muy líquida como para hacer casera. Entonces, no sé. También 5. Y aparte, si no me equivoco, sale 5 euros la ración. Que me parece exagerado. Porque si te ponen un plato lleno de patatas, dale. No digo nada. Pero era un plato normal. Y vamos a probar ahora la empanada. Se supone que es de carne. De tamaño, bueno. Normal. Está bien rellena porque se siente gordita. Y no tiene aceituna. Tiene pimiento. Creo que solo tiene cebolla, pimiento y carne. Vamos a probarlo. La masa se ve que es medio casera. No sé. No sé si es casera. Es bastante gruesita. Sin más también. Creo que el relleno está más rico que el otro. Está buena. Pero le falta algo más al relleno. Solo sabe a carne picante. ¿Verdad? No sabe a nada más. Está buena, pero podría mejorar un poquito. Poniéndole, por ejemplo, aceitina. Después el abrigo porque me está refresca. El cazo. La empanada. ¿Cuánto le da? 6. Yo creo que un 6. Puede mejorar. Y tardaron 15 minutos. Ya tenemos las hamburguesas. Que para hacer que hay bastante gente y que han tardado un montón con otras mesas. Ha sido raro. Así es como están las hamburguesas. Puedes elegir la carne, el pan y los suplementos que le agregas. Yo le puse lechuga, tomate, queso de cabra y es ternera de Galicia o Galicita o algo así. Tienen un plato de papel. Se mueve, qué miedo. Tienen un plato de papel con esto. Sin cubierto ni hostias. Y David se pidió... ¿Qué carne era? Bueno, una carne especial. Lo pongo aquí abajo. Con lechuga, tomate, cebolla y cebolla caramelizada. No tiene mucho sentido, pero bueno. Y también. Miren esta. Ahí. Nos trajeron aquí mayonesa, ketchup y estas cosas que espero que esté desinfectado. Vamos a comer nuestra hamburguesa. Y ya después les digo qué puntuación le ponemos. Vamos a ver si es como se ve. Está chorreando todo. Ah, ya están hambriores, por cierto. La carne de la mía está buena. A mí me gusta. David dice que la suya también. Son diferentes carmes en teoría, en práctica. No lo sé. Pero la carne está buena. El pan está bueno. La lechuga está buena. Me ha gustado esta hamburguesa. Faltaría que viniese con patatas. Pero hay que pedirlas aparte. Así que bueno, vamos a comernos esto. Después seguimos con el video. Terminamos de comer. Las hamburguesas buenísimas. David era de ternera pasiega. ¿Estaba buena? Sí. ¿Qué puntuación era? Un ocho, un poquita. Un ocho, un nueve, he dicho. Un ocho, nueve. Se le dio un diez. A mí estaba buena. En la casa de cabra le daba saborcito y la carne. Probamos las dos y sí que sabían diferente. Yo perdí ternera galiciana. Y él, la pasiega. Y sí que sabían diferente. Vamos a pedir la cuenta y hemos visto que no se puede pagar con tarjeta. No tenemos. O sea, da la casualidad de que teníamos 20 euros él y 10 euros yo. Pero normalmente hoy en día se pagan todos los hechos con tarjeta. Entonces, ¿cómo no se va a poder pagar con tarjeta? No vamos a pedir postre porque aparte no sale la carta. Creo que no tienen postre. Y porque no tenemos más dinero para pedir postre. Así que nada. Creo que por hoy se terminó lo de... Qué bueno que dijiste. Que si yo lo recomiendo solo para comer hamburguesa. Porque para otras cosas creo que no... No sale a cuenta. No probamos la pizza. Se ven grandes. Pero como tenemos pizza en el hotel, no vamos a comer pizza aquí. Y bueno, este es el ticket. Son en total 26,50. No está mal de precio. Salimos a unos 13 euros cada uno. O sea que está bastante bien. Pero tiene un poquito que mejorar. Yo he sido camarera. O sea que sé lo que hay también. Pero tiene un poquito más que mejorar. Nos estamos yendo para casa y me hice fotos en un banquito de madera. Que no se nota que es un banquito de madera mucho en las botas. Siento que ocupo más lugar yo que el propio banquito. Y bueno, estamos en una zona bastante residencial. Siento que los focos desnumbra la cámara. Vamos a ir a por el coche. Me dijo David, quédate tú aquí. Que voy a por el coche en lo que tú pagas. Pero no. Como él tiene una cámara, tiene que hacer las fotos. Se puede escapar. Vamos a dar un paseo. Pero nos vamos a ir ya al hotel. Porque si no, yo estoy cansada. No me apetece mucho andar por ahí. Porque habré dormido, no sé, unas 7 horas en total. Y hasta creo que se me nota un poco la búsqueda. Tengo un poquito ronca. Así que a la cama se ha dicho. Por hoy ya no voy a grabar nada más. Porque me voy a desmaquillar. Y nos vamos a ir a dormir. A lo mejor vemos un ratito de tele. Huele a carne. Están haciendo barbacoa, que rico. Y ya había visto. Mañana seguimos con este video.